Bichoros Taco Taco te invita a la gran parrillada argentina entre amigos que será este próximo 3 de mayo en donde se contará con la presencia de Jerry De Mara y la voz de Ani Barraza aparte tus boletos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla o en Facebook Bichoros Taco Taco te esperamos en Parque La Roca recuerda este próximo 3 de mayo Bichoros Taco Taco invita ¡Gracias!